Pues mire, el que más se nos vende y el más popular es uno que se llama strawberry matcha. El matcha viene siendo la hoja del té verde pulverizada. Hasta galletitas venden, ¿verdad? Galletitas. Del Costco. Hola, ¿qué tal, plebes? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me los trata la vida? Nos encontramos en una noche normal aquí en la Ciudad de los Mochis y venía pasando por una calle que normalmente yo no transito aquí en mi Ciudad de los Mochis y me encontré con este negocio, con este establecimiento, con un par de muchachas que también me llamó mucho la atención el negocio. Y dije, ¿qué venderán ahí? Y me tuve que detener para ver qué venden. Le dije, muchacha, ¿qué vendes? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Diana y Sandra. Diana y Sandra. Ah, chicas, me detuve. Como les dije, ambas me llamó mucho la atención su negocio y veo que venden... Cafés y té. Cafés. ¿Qué es lo que me vas a recomendar de aquí? Algo que no haya probado yo. Pues yo creo que todo no he probado porque nunca había venido aquí. Pero, ¿qué me recomiendas? Un strawberry matcha, lo voy a hacer. Un strawberry matcha. Ese que ven ahí, amigos, que está ahí hasta el precio aparece para que sepan. 90 pesos. Ese es en las rocas, lleva matcha y lleva un cool foam que viene siendo una crema espumosa que es de fresa y ese es el que más nos piden, es el más popular de aquí. Y, pues, también manejamos bebidas como frappés, bebidas calientes, glates, americano. Tenemos una variedad de sirups que vienen siendo estos, que son las esencias. ¿Son esencias estas? Ajá. ¿Para saborizar y todo eso? Sí. Órale. ¿Y de dónde vienen estas esencias? ¿Dónde las consigues tú? Estas esencias las conseguimos en internet. ¿En internet? Sí. A ver, vamos a darle para adelante, amiga. Ándele. A ver cómo preparas este strawberry matcha que viene siendo, vas a decir todo lo que le vas a poner. Así es, mire, este es el matcha que nosotros manejamos. Es un matcha en polvo, está muy rico. ¿Qué tipo de leche le gustaría? ¿Deslactosada, entera, deslactosada, light? Vamos a ponerla, ponerle deslactosada. La leche es deslactosada. Muy bien. Aquí le agregamos la leche. Ya es la preferencia del cliente, ¿verdad? Así es, sí. Y le vamos a agregar el matcha. El matcha. O sea, el matcha, ¿qué es lo que viene siendo, en realidad? El matcha viene siendo la hoja del té verde pulverizada. La hoja del té verde pulverizada. Así es, nada más que hay unos más puros que otros. Sí. Es que, discúlpame, uno que no sabe, yo nomás compro en los oxos. Sí. Y aquí lo vamos a poner a licuar, para que quede bien mezclado todo. Miren, prevese, lo que se termina de licuar, miren qué bonito se ve. El negocio de mis amigas, pues miren, ahorita vamos a preguntarle también la dirección para que, si no han venido aquí, vengan a consumirle. Es un negocio de un par de chicas y, pues la verdad, mujeres emprendedoras mexicanas, aquí en los mochis, Sinaloa, y luego pues con algo rico y exquisito. Bueno, pues vamos a esperar, ahí viene ya. Mira, aquí se lo vamos a agregar al vasito. Muy bien. El vasito ya tenía hielo, papá. Hielo, así es. Ok. Lo dejamos así para arriba, ponerle el fondo de fresa. Esto que tengo aquí es la crema que nosotros manejamos para hacer el fondo. Ajá. Agrego leche. Muy bien. Y le agrego fresa. Fresa, es en sí de fresa. Así es. Muy bien, perfecto. Aquí lo batimos. Es de los más vendidos, me dices, este. Sí, es de los más populares que tenemos. Órale. ¿Cuánto tiempo tiene ya con el negocio? Ya va para cuatro meses el negocio. Cuatro meses. Órale, muy bien. Y bien aceptado por la gente. Así es, bien aceptado. Gracias a Dios. Aquí le agregamos el fondo de fresa. Sí, cuatro meses. Cuatro meses, mis amigas, por acá. En este negocio que se llama Tantra Café. ¿Por qué el nombre de Tantra? Nos gustó. En realidad no tiene ningún significado del café como tal. Viene más que nada enfocado en la espiritualidad y en otras ramas de esos temas. El sexo tántrico y los puntos energéticos del cuerpo. Ahí lo termino de llenar y así es como queda. Este es el Strawberry Matcha. Ese es el Strawberry Matcha. Órale. Qué padre y qué rico se ve, la verdad. Ahorita vamos a probar. Así, a grandes rasgos, ¿qué es lo que vas a ver más? ¿Qué predomina más sabor ahí? Predomina más el sabor de la crema de fresa. De la crema de fresa. Así es. Y se contrasta con lo amarguito del sabor del matcha. Ah, del matcha, perfecto. De matcha. Órale, pues miren. Si le gusta popote, pero... Sí, claro que sí. Y en plebes, aquí está. Es un Strawberry Matcha. Está en 90 pesitos, plebes, pero la verdad, vénganse a disfrutar. Ahorita vamos a probar, a ver a qué sabe. Manejamos insumos de calidad. Puro insumos de calidad, ¿verdad? De calidad, así es. Y miren qué bonito arreglado. Dejara de ser un negocio de mujeres bien detalladito. Sus florecitas y todo. Hasta galletitas venden, ¿verdad? Galletitas. Del Costco. Son del Costco. Ándale. El horario que manejan ustedes aquí, chicas. Es, descansamos los lunes. Sí. Es de martes a domingo. Abrimos de 3 a 9.30 de la noche. Estamos como Tantra Café. Y nos pueden encontrar por Instagram. Estamos como tantra.café. Ok, perfecto. Ahí lo están viendo, plebes, en pantalla. Para que las visiten ahí en sus redes sociales. Y vean todo el menú que tienen mis amigas. Y si quieren dejarse venir, pues ya saben los días. Ya saben el horario. Y pues visiten y saluden. Díganme que vienen de parte del video. No les van a hacer descuento. Pero van a llevarse una bonita experiencia, ¿verdad? Sí, consuman local. Vengan a probarlo. Ahorita yo les voy a decir a qué sabe este rico strawberry. Matcha. Matcha. Eso, chicas. Que lo disfruten. Y bueno, pues este lo voy a probar primeramente. Alguien que me acompaña esta noche y es mi hijo Pablito. Ahí está Pablito. Hola. Eh, Pablito. A ver, pruébalo tú primero. A ver, a qué sabe tú me dices ahí antes de probarlo yo. A ver. ¿Cómo está? Bien rico. Está sabroso. ¿A qué te supo? Me supo. Me supo, no sé por qué, pero me supo a fresa. A fresa, a fresita. ¿Por qué tiene esencia de fresa, Pablito? ¿Está bueno? A ver, ahora yo lo voy a probar. ¿Te gustó? Muy bien, Pablito. Vamos a probarlo, Pablito. Eh, Pablito ya me lo estaba acabando. Mírate. Qué rico se ve, la verdad, Poblito. Ahí está, miren. Vamos a probarlo a ver a qué sabe. Algo diferente, ¿va, Pablito? Sí. Algo diferente, tiene un sabor, sí le da un saborcito ahí diferente a lo que es la esencia de fresa. Es una opción, Pablito, para aquellos que les gustan, pues, diferentes sabores. Pues vengan a consumir aquí un negocio local aquí en Los Moches, Sinaloa, Pablito, con mis amigas aquí en Tantra Café. Aquí está el anuncio de la esquina, Pablito. La esquina del sabor, es una esquina de sabor bien rico y sabroso. Bueno, Pablito, vamos a seguirlo terminando. Recuerden que estamos por Instagram, por TikTok, por Facebook y por YouTube. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que nunca te pierdas mis videos. Así que nos vemos en un próximo video. A ver, ¿a qué sabe, Pablito?